No vengo a explicar a detalle la pelea de Dam y Duki, a lo único que vengo es a compartirla. Pasa que no entiendo muy bien lo que pasó, se ve que esto no es un problema reciente, sino más bien un problema desde muy antes, el cual nunca había salido a la luz hasta el día de hoy. Ayer me robaron el celular, así que los que tengan mi número, bórrenlo por favor. Todo por ese gil de mierda que se piensa que es dueño de todo, que nos echa a la calle y todos los demás le hacen caso encima. Ahora quien mierda me devuelve mi celular con todo mi disco escrito, la concha de su madre a todos loco. Que mierda que son, nunca fui así con nadie, nunca le hice mal a nadie y este gil de mierda me hace esto cada vez que me ve. En la próxima le rompo la gorra, me da igual los años que pasamos, le rompo la cabeza a la próxima. Nadie me devuelve mi celu ahora y todo fue por haberme echado, si no ahora tendría mi celu. Ese gil de mierda se va a quedar solo como toda la gente oscura como él, ascozón. Aquí de principio vemos que todo explotó porque Dam se encontró con Duki en un boliche, de hecho para quien quiera saber se encontraron en Mendoza en el club del Sodeado. Ahí estaba toda la banda, ahí estaba Duki. Pasa que Dam al parecer no sabía que Duki se encontraba en ese lugar, el caso es que la versión de Dam indica que Duki los echó de ese lugar y a consecuencia de ello, Dam perdió su celular, en el cual tenía todas las letras de su álbum. Ese fue el motivo por el cual Dam se encabronó. Así que seguimos. ¿Estás requebrado igual que todos o sos el más quebrado que estás ahí en el top, amigo? ¿A tu hermano de toda la vida le haces esto por un pedazo de porro? Logi falso, OG. Te sacas los tatuajes en la cara y no te cree nadie. La que te vea, párate, re de mano. Me da igual si me rompes la cabeza, amigo. Yo me reparo de mano igual. Ayer me fui callado por respeto a los demás. Agradecerme eso porque la próxima que te veo te desconozco, así como vos hiciste conmigo. Le prometes a todos y les fallas. Le fallas a gente que nunca te falló. Cuando ya no te sirven los descartas de tu vida, así sos y así te va a ir. Duco, estás requebrado. Nunca fui una persona mala, no me podés hacer lo que me hiciste a mí que soy de los únicos amigos de verdad que te quedaban. A mí ya me perdiste por un porro porque sos un paranoico mentiroso. No sé cómo dormís sabiendo que le fallaste a tu gente. No sé cómo esa gente, en vez de decirte que haces todo mal, te festeja todo. Les aviso que a mí no me sacan de ningún lugar y que ayer me fui callado por respeto a las pocas personas que respeto de ese lugar. Pero la próxima no voy a tener paciencia. ¿Sabes qué, amigo? Esto no me tira para atrás ni a palo. Aléjense de mí. Ahora dale, déjense lavar la cabeza por él. Dejen de hablarme como están haciendo todos. Que así se me pongan todos en contra, voy a sacar mi disco y va a ser el mejor disco del año. Lo juro por mí y mi familia que venimos de la res mierda. No como vos que naciste con todo servidito. Seguí soñando ser un gánster, amigo. Que por más que hagas 30 tatuajes en la cara, no tenés calle, amigo. Vos no sabes lo que es calle. Lo peor es que ni siquiera sabía que estabas vos ahí, si no ni iba. Lo único que me duele una banda es que me tuve que ir y me robaron el celular. Y ahí tenía todo mi disco. ¿Sabes lo que me va a costar recuperar todo eso? Ahí se quedó tu promesa de ayudar a tus hermanos en palabras. Pero ya fue, amigo. Ni vos ni nadie me la va a bajar. Tengo una familia que salvar, amigo. Vos tenés todo lo que soñaste. Y en vez de disfrutarlo, te escapas de la realidad y tratas mal a tus hermanos. Por eso así te va a ir. Perdiste una re persona. Yo me acuerdo cuando decías, a vos, Marcos, y a Lucho nunca los voy a dejar de lado. Mírate al espejo. Todo su alrededor, mírense al espejo. Miren en su interior, guacho. Están recontaminados. Estás re mal, amigo. Le fallaste a todos. A mí, a Frijo, a Edge, a Deschu, a todos menos al que te conviene. Guacho, loji, me arruinaste la noche. Y el día, hermano, me levanté sin celular por tu culpa. Te juro que perdí la paciencia, guacho. Me basureaste como nadie. Me trataste de persona mala por una estupidez. Ahora te vas a tener que parar bien de mano. Vos y tus falsos amigos que siempre pelean por vos. Párate solo una vez en tu vida, cagón de mierda. Puro cártel, amigo. El que sí salió a hablar sobre problemas fue Frijo. De hecho, apenas tiene un mes que Frijo por Twitter. Alzó lo siguiente que ahora está más que confirmado que fue para Duki. No sabemos bien qué onda ni qué fue lo que hizo, pero algo hizo. Y tu SSJ Records me importa. La chupa 10 veces. Yo y Marcos y Luchito nomás somos SSJ. Los otros SSJ Records, cámbiense el nombre. No sé ni idea. Jun Blood la fundamos nosotros y nadie se olvida de eso. Eh, sinceramente no quiero darle la razón a nadie porque luego voy a terminar como un pendejo. y prefiero que se aclaren las cosas como realmente son. Aunque tal vez nunca se aclaren porque cada quien tendrá su propia versión de los hechos. El caso es que me encantaría que me dejen sus comentarios. De mi parte esto sería todo. Gracias por ver el video. Nos vemos en el próximo.